Esta mañana, en nuestro espacio dedicado a los emprendedores, le damos la bienvenida a Claudia de Heredia. Ella es cofundadora de esta empresa Kichink, una herramienta para vender en línea cualquier producto. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, yo feliz. Nosotros también. ¿De qué se trata tu empresa Kichink? Bueno, pues te cuento. Básicamente, Kichink es una plataforma para vender en línea, habilita para que cualquiera, desde una señora en su casa que hace salsas, hasta un corporativo internacional que vende ropa de bebé, puedan vender en línea sin tener que hacer ellos mismos toda la infraestructura de atrás. Entonces, nosotros nos encargamos de hacer desde el carrito de compras en la página, para que se vea bonito, la gente pueda comprar, hacer todo el procesamiento de pagos, para que cualquier persona te pueda pagar, no solo con tarjeta de crédito, que en el mundo es súper común, en México en efectivo también. Ah, mira. Porque la bancarización es muy poquita, ¿no? Además, nos encargamos también de toda la logística. Entonces, con nosotros, pues nosotros nos encargamos de que el producto final le llegue al consumidor y además del soporte a clientes, que es súper importante, ¿no? Entonces, si tu cliente tiene una pregunta de cómo me va a llegar mi producto, nosotros lo contestamos. Entonces, básicamente, cualquiera puede vender en línea en cuestión de días. Y en cuanto a la operatividad para crear esta empresa, ¿cómo fue? Porque es un proyecto emprendedor, ¿no? Sí, lo empezamos, de hecho, tres fundadores en 2012, porque, bueno, mi esposo, una de mis mejores amigas y yo, queríamos comprar en línea, la verdad, todo, ¿no? O sea, decíamos como, es impresionante que en Estados Unidos puedas comprar pañales, o sea, el súper, todo, todo, y mi amiga, bueno, estaba viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y nos contaba y nosotros viajábamos y decíamos, es que es una maravilla, ¿por qué aquí no hay esto? Y en ese momento teníamos una agencia digital y teníamos varios clientes que querían emprender en comercio electrónico, entonces, pues, les ayudamos con la página y el carrito y hasta ahí nos metíamos. Y meses después regresaban con nosotros y nos decían, oye, ¿sabes qué? Está padrísima mi página, no vendo nada. ¿Cómo? Sí, no puedo ni cobrar, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos ni qué hacer, ni cómo ayudarte. O, en el peor de los casos, llegaban y nos decían, estoy vendiendo muchísimo, tengo que cerrar mi venta en línea, ya no puedo operar más. Y nos dimos cuenta que el problema era, pues, es todavía, que la parte de atrás es bien compleja, o sea, no es lo mismo vender una cosa, subastarle y decir, ay, voy a vender, pues, esta blusita que ya no me gusta, ¿no? A ver quién me la compra, que realmente tener un negocio, ¿no? O sea, empezar a vender trescientas, tres mil órdenes al día implica una operación, como tú dices, gigante. Y fue ahí cuando decidimos decir, pues, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Alguien tiene que hacer toda esta parte de atrás que en México nadie se está fijando para impulsar el comercio electrónico y desde pequeños emprendedores hasta corporativos, pues, que puedan vender. Claudia, ¿hay quien dice que la chispa de la innovación del emprendedor es fijarnos en lo que efectivamente no hay? ¿Así comienza una idea? ¿Siempre? Creo que en nuestro caso comenzó un poco egoísta, o sea, por una necesidad propia. Justo, no teníamos nosotros cómo comprar nuestras marcas favoritas en México, cómo de repente, pues, la ciudad es muy grande, ¿no? Entonces, si vives en la Condesa y quieres ir hasta Coyoacán por tu blusa favorita del equipo de fútbol, pues, está lejos, ¿no? Entonces, como que decíamos, debe de haber algo mejor. También México es muy centralizado. Entonces, la gente de Monterrey que quiere comprar algo de Yucatán no es tan transparente. Entonces, nació por una necesidad, pero es un proyecto que era un poquito egoísta al principio. En ese sentido, quizá México todavía tenemos poco la cultura de hacer compras por línea. Tenemos miedo, tenemos miedo a que nos haga algún fraude, que nos copien los datos, en fin. Algo que no pasa en otros países, que es mucho más común. En ese sentido, ¿qué le recomiendas a los jóvenes, a las personas que quieren comprar? ¿Se deben sentir seguros? Pues, mira, hay muchas formas de cómo reconocer un sitio que es seguro, ¿no? O sea, desde lo básico que diga HTTPS. Y también pueden intentar formas alternas de pago. Nosotros eso es algo que siempre ofrecemos, ¿no? Constantemente nos enfrentamos con el paradigma de me da miedo comprar en línea, me van a robar mi tarjeta, me la van a clonar. Entonces, puedes intentar pagar en efectivo. Muchos sitios, bueno, todas las empresas que venden a través de nosotros, tienen la opción de que vayas y pagues en un 7-Eleven, ¿no? En una cadena de conveniencia o en un súper o en una farmacia o en el banco. O pagas contra entrega. Entonces, de esa forma, puedes hacer una compra por primera vez en efectivo y luego intentar con tarjeta. Sin embargo, también, pues, bueno, tienes que fijarte que el sitio sea seguro. Claudia, dicen que este mundo está yendo de grandes ideas, ¿no? Muchas. ¿Cómo aterrizarlas? Es, creo que, una excelente pregunta. Es lo más difícil. En realidad, para nosotros, la forma que lo aterrizamos fue siendo un equipo. Creo que si uno solo de nosotros hubiera empezado la empresa, no estaríamos hoy aquí. O sea, hoy somos tres socios fundadores y luego somos tres socios más. Somos en total seis. Y cada uno de nosotros ha hecho posible que la idea se arraigue, aterrice, crezca y ahorita que seamos más de 150 personas en la empresa. Entonces, sí es, yo creo que la clave del éxito, ¿no? Hacerlo solo es bien difícil. Muy bien, Claudia, pues, un caso de éxito de jóvenes emprendedores. Muchísimas gracias por estar en el Estudio de México al Día. Sí, además estamos viendo ahí, mira, la página de tu empresa, que además es un sonido onomatopéyico, ¿verdad? Sí, justo, cuando estábamos pensando en el nombre, se le ocurrió al director general y es la onomatopéyia de la máquina registradora viejita, de cuando haces dinero, cuando haces una venta, ¿no? Kiching, entonces. No es ni alemán ni nada. No, 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 es una onomatopéyia muy bonita. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.